Hola amigos, ¿cómo están? Te habla Lorena para los que no me conocen. Te doy la bienvenida a este canal. Deseo que hayas pasado una linda Navidad al lado de tu familia, nos reunidos con la carabilla característica, esa chispa que nos da el recordar el nacimiento de Jesucristo, que hayan pasado una fabulosa cena. Bueno, en el Perú acostumbramos a esperar las 12 de la noche el día 24. Así recibimos el 25, celebrando con nuestra cena navideña familiar. Mayormente se celebra cada quien en su casa o hay familias que se unen. Por ejemplo, si han un hijo recientemente, tiene pocos años de casados, entonces se van a la casa de los padres a celebrar. O si hay alguien que no cuenta con un hogar, pues busca al amigo más ayudado, al amigo más íntimo y es acogido. Sobre todo aquí en Chiclayo, que es la capital de la amistad. Siempre hay un visitante en casa esa noche. Esa noche se comparte. Primeramente se esperan las 12 de la noche, las campanadas, se ponen los villancicos tradicionales aquí, como es los villancicos del Colegio Manuel Pardo. Es un colegio de antaño católico. Siempre se conservan esos villancicos para esa noche. Son reservados exclusivamente. También luego vienen los abrazos, las felicitaciones, la entrega de regalos que nos hacemos unos a otros y la pasamos genial. Luego ya viene el sentarse a la mesa. Previamente un brindis, un brindis con vino o con champán. La acostumbramos mucho a tomar el champán en esa noche con su frescura a su punto de haberlo tenido en el refrigerador y brillado. Y luego ya viene la cena. Preparamos acá el pavo. Se acompaña del garbanzo relleno, ¿no? El garbanzo. El pavo relleno es un garbanzo con pasos, con aceitunas y con sus temidos recutecos. También acostumbramos aquí la cena a acompañarla con la compota o también a mi mamá le gusta preparar una salsa, a veces de guindones y piña. Es espectacular. También en Chiclayo es el único lugar donde tú vas a encontrar las famosas empanadas infrables. Son así, llenas de aire. Las tratas de comer y todavía se desbolona, pero son una delicia. Son a base de manteca y cubiertas de azúcar. Después también hay las empanadas rellenas. También el vino durante toda la noche, porque como ese nacimiento, se recuerda el nacimiento de Jesucristo, se recuerda la cena del Señor, ¿no? Que Él instituyó esa cena. Y la pasamos así en conversaciones y conversaciones hasta las tres o cuatro de la mañana. Otros estilan hacer juegos, otros les gusta bailar. Pero en fin, espero que tú me cuentes cómo costumbras a recibir ese veinticinco. Porque yo sé que en Estados Unidos solamente se les da el resto de regalos y el desayuno. Nosotros no. Hacemos el veinticuatro. Es todo. Ese día es un ajetrego en la casa tratando de dar los últimos toques de decoración, la limpieza profunda, los detalles, el sacar las cosas guardadas, almacenadas, que solamente van a estar destinadas para esa noche de Navidad. Bien, amigos, no te quiero cansar más. Te voy a dar el recorrido de mi hogar, cómo fue esa noche, cómo estuvo decorada mi casa. Y también la vestimenta. La vestimenta, como ves, aquí la tienes, con un cortecito así para dar estética tu cuerpo. Y el maquillaje, el arreglo del cabello. Bueno, mi cabello es anulado y me gusta tenerlo así. Bueno, en fin, vas a ver el recorrido y ojalá que te haya gustado este video, que lo compartes, que me des un like y no te olvides de suscribirte. Para ti, muchas felicidades en todas estas fiestas, que lo pasen súper lindo y que recibamos la bendición de nuestro Señor. Bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!